No, nunca podés saber. Son las servilletas, suflé de salmón, el plato que más le gusta, Gerardo. Esto es una delicia. ¿No te parece, Haroldo? Mirá. La verdad que sí, ¿eh? Como mi mujer, que es un encanto, leal. ¿No te parece que soy un tipo afortunado? Tenés suerte. Me voy a la cocina. Esperá. ¿Sí? Te estás olvidando la salsa de hongo. Qué pava. Si acá está bueno, que lo disfruten, cualquier cosa estoy en la cocina, ¿sí? Sí, anda a la cocina. No, 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 no.